Bueno, mi interés por el trabajo de Cristino de Vera nace en una fecha bastante temprana. Recuerdo que el primer cuadro suyo que vi fue un bodegón de los primeros años 60 en el Arrecife Gran Hotel. César Manrique había asesorado a los propietarios del hotel en la decoración de sus espacios y entre otros muchos cuadros de pintores españoles adquiridos por consejo de César estaba ese de Cristino. Era una pintura simple de un ocre casi monocromo con escasos elementos de composición. Una mesita más oscura y sobre ella una taza blanca. El cuadro parecía emergido de una luz distinta a la habitual en pintura, como si la luz estuviera dentro del cuadro y no fuera de él. De inmediato me sorprendió su originalidad, su notoria diferencia, tanto temática como técnica, con las otras muestras de pintura española de la misma época que tenía alrededor. Fue entonces cuando me puse en contacto con el pintor, iniciando una amistad y un seguimiento de su trabajo, que continúa hoy con la misma estima y admiración que experimentaba entonces. Mi acercamiento a la obra de Cristino no se limitó a un aprecio vivo pero pasivo. En 1971 organicé en la revista FABLA un número monográfico dedicado a él en el que recopilaba varios trabajos sobre su pintura. Poco después escribí una monografía que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife publicó en 1978. Una segunda edición ampliada de ese libro apareció en 1986. Poco antes, en 1984, hice una recopilación de todos los escritos publicados hasta entonces por Cristino de Vera y los reuní en un volumen al que titulé, de acuerdo con el autor, Autobiografías. En periódicos y revistas me he ocupado de reseñar algunas de sus exposiciones e incluso he organizado varias, como las celebradas en Las Palmas, patrocinadas por el Ayuntamiento y por la Caja de Ahorro en 1976 y en 1985 respectivamente. Esta exhibición de currículos viene a cuento para justificar, si realmente hiciera falta, que lo que voy a decir ahora acerca de Cristino, tanto de su pintura como de su literatura, no ha sido generado por un interés repentino y cercano, precisamente cuando el pintor goza de fama y reconocimientos generales y en el contexto de una fundación dedicada a su trabajo. Solo quiero subrayar que mi atención viene desde época más oscura, más solitaria, en la que ese trabajo solo suscitaba el interés de muy pocos, aunque debo decirlo también, muy cualificados conocedores del arte español de aquellos años, aunque al tiempo, que en algunos círculos, generaba también una cierta reticencia. Recuerdo que en una muestra que organizé en 1988 para el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, titulada El Paso y Otra Vanguardia, algunos responsables del colegio tomaron a broma que yo incluyera entre artistas como Tapies, Saura o Millares a Cristino de Vera. Quienes así opinaban, teniendo un concepto de vanguardia equivocado, que no es ahora, lógicamente, el momento de discutir, solo quiero argumentar aquí que la pintura de Cristino de Vera está hoy más viva que la de muchos de los artistas que figuraban sin objeción alguna en aquella exposición. Y tras este último dato que podríamos calificar como de creencia a ultranza en las posibilidades y vigencia de una obra, al margen de ocurrencias más o menos felices tenidas como vanguardistas, paso a hablarle de aquello que nos ha convocado aquí esta noche, el oficio de pintar y el oficio de escribir. El oficio de pintar y el oficio de escribir son hoy como dos vasos comunicantes que durante muchísimo tiempo contuvieron el mismo líquido. En un momento indeterminado de su historia común, esa simbiosis se alteró, pero la estructura que los mantenía conectados sobrevivió a la ruptura de tal manera que por ella continúa circulando hoy la misma esencialidad impulsora y creativa original, es decir, aquello que en un principio los hizo constituir un mismo y solo oficio. Realmente el hombre, antes que a escribir, aprendió a pintar. O dicho de otra manera y quizás mejor dicho, la pintura fue su forma de escribir. Al dejar en las rocas las huellas de sus manos, la silueta esquiva de los animales, de un ciervo o de un toro, las rituales escenas de caza, el balancear oblicuo de la lluvia o la fijación aguda de la llama, no estaba únicamente tratando de captar la imagen visible de todas aquellas cosas, cosas que eran esenciales en su existencia. También, de alguna manera, quería expresar su pensamiento acerca de ellas. Allí, en la imagen, estaban impregnados conceptos abstractos como grandeza, ferocidad, valentía, sacrificio, belleza. Al mismo tiempo que mostraba lo que constituía un hecho plástico, contaba y eso era lo más parecido a un hecho literario. Así, lo reflejado en el techo o en la pared profunda de la cueva era imagen, pero también era historia, lo que equivale a expresar un acontecimiento que debía ser fijado y transmitido a los demás, a los herederos. Por un lado, embellecían la estancia ritual, la hacían reflejo del mundo exterior, puesto aquí a resguardo de las inclemencias, pero muy especialmente informaba, comunicaba el sentido complejo de una experiencia que implicaba alguna especie de enseñanza. Ante aquello estético, la pintura fue lección de cosas, es decir, escritura. Un complejo proceso civilizador fue metamorfoseando aquellas imágenes hasta alcanzar su plena abstracción. Las figuras se convirtieron en símbolos que únicamente guardaban con la imagen original una relación de significados. Así nació la escritura, un sistema de comunicación que prescindía de la imagen gráfica original y ateniéndose a unas formas convencionales que sólo a ellas servían. Ya no pretendía narrar la escueta relación de unos hechos, sino la enorme complejidad de un itinerario conceptual que subyacía en lo más profundo de tal hecho. Para obtener esto, no bastaba la existencia singular de una imagen, aún dotada de todas las posibilidades de ambigüedad y sugerencia que le son propias. Se precisaban de otras herramientas que fueran capaces de traducir las ideas, los argumentos, las sensaciones de una manera más precisa, inmediata y personal. La pintura sirvió de trampolín a la escritura. Todo el proceso de abstracción que conduce de la silueta pintada de un bisonte a las letras que conforman la palabra que designa al bisonte y que emparenta un ideograma egipcio con una figura de Altamira o de Lescott, se ha realizado con esta exclusiva finalidad. Y la pintura, una vez rendido ese servicio para que surgiera otra forma de lenguaje, volvió a su primitiva condición figurativa aunque sin perder del todo y hasta fecha no muy lejana su condición de narradora, es decir, de escritura. No olvidemos que casi hasta el siglo XIX la pintura continuó siendo escritura para buena parte de una gente letrada, esa que sólo alcanzaba a conocer su historia, la historia de su comunidad y de sus propias vidas en las imágenes pintadas en los palacios o en los templos. Quienes no tenían acceso a los libros hallaban en los muros de aquellos edificios contada con un lenguaje ejemplar cuanto necesitaban saber para sentirse con confianza dentro de un sistema de fe, de verdad, de estímulo de trabajo y de moral y por supuesto de respeto a las leyes y a sus jerarquías. Curiosamente, cuando la pintura cedió a la literatura sus opciones más inmediatas, la de enseñar, la de transmitir enseñanzas, emprendió un camino que tardaría miles de años hasta llegar a una conclusión como la ocurrida para la escritura en ese impreciso momento cronológico de divorcio, es decir, a prescindir de la imagen ideográfica y quedarse exclusivamente con los elementos básicos del lenguaje que le serían más propios, el color y el ritmo, haciéndolo así portador de todas las significaciones imaginables. Podría decirse que a principios del siglo XX, con las primeras acuarelas abstractas de Basilica Mbritsky, la pintura y la escritura se sitúa en un mismo plano material y sensorial. es precisamente en ese instante como hemos señalado cuando la pintura deja de ser escritura para ser exclusivamente pintura. Pero en todo ese largo proceso de unión, separación y vuelta a encontrarse, los pintores y los escritores han estado siempre muy cerca a unos de otros. Pese a las diferencias que existen entre los materiales con que intentan expresarse, el origen común de ambos oficios continuaba vinculándolos de manera efectiva. No pocos pintores cambiaban momentáneamente sus pinceles por plumas y no pocos escritores hacían lo mismo dejando sus plumas y cogiendo los pinceles. Incluso algunos, los chinos, por ejemplo, ni siquiera tenían que cambiar sus herramientas básicas. El mismo pincel le servía y le sirve para dibujar y para escribir, pues en su cultura la pintura y la escritura siguen conservando aquella proximidad primigenia de que hemos hablado. La insinuación formal de un ave, de un árbol, de un río, no está distante del ideograma que los expresa de una manera verbal. Y en todos, occidentales y orientales, la misma sangre, quiero decir, la misma tinta, les valía y les vale para uno y otro menester. Lo pintado y lo escrito conservan la inequívoca transparencia y sabor que tiene el agua que emana de una misma fuente, aunque discurra por canales diferentes. Un aforismo de Juan Ramón Jiménez define inequívocamente esta simbiosis de escritura y pintura. Escribir para mí, dice Jiménez, es dibujar, pintar. Y en efecto, muchos de sus poemas están escritos con ojos de pintor. El mar de pintor, por ejemplo, habla de azulcrucia o verde maraquita, términos que parecen sacados efectivamente de una paleta de pintor. Hace algunos años, el Centro Atlántico de Arte Moderno en Las Palmas organizó una exposición titulada El Poeta como Artista. En ella se exhibían un centenar de obras plásticas realizadas por escritores. Los autores seleccionados comenzaban por Víctor Hugo, ese francés torrencial y concluían con Manuel Padorno, un poeta de luminosa visión atlántica. Entre medias, escritores como Paul Valéry, Tomaso Marinetti, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Maxaud, André Bertón, Henry Michaud, etc., daban muestras muy convincentes de su actividad plástica. La abundancia y calidad de esa obra demostraba que su empeño no era una actividad fructiva, sino que se mantenía en el tiempo en paralelo con la de la escritura. Tal es el caso, por ejemplo, del Berti en España o de Henry Michaud en Francia. O el más extraordinario de Maxaud, quien no sólo creó una obra plástica propia, sino que entrando de lleno en la ficción literaria, creó también a un pintor asignándole una biografía extraordinaria y un trabajo plástico sorprendente, Giuseppe Torres campalanas. Con idéntico propósito al que animó al Cannes, podría seleccionarse un centenar de pintores para integrar una antología literaria. Si en aquella exposición del Cannes se comenzaba con Víctor Hugo, en esta, para no salir de la nacionalidad y de la época, podría empezarse con de la Croix, cuyo portentoso diario tiene un valor literario no menor que el de cualquier otro escritor francés, el diario de André Gitt, por ejemplo. Y acabar, para seguir la simetría proporcionada por el Cannes con los textos, de otro pintor canario, Cristino de Vera. En tramos extremos cronológicos, podía enfigurar páginas de Vincent van Gogh, alguien pone en duda el valor literario de las cartas escritas a su hermano Teo, José Gutiérrez Solana, Basílico Andísquín, Fernández de Yer, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Juan Ismael, Ramón Gaya, Antonio Saura, Manolo Millares, Antoni Tapiz, Jean de Vicé, y un larguísimo etcétera, cuyo desarrollo pormenorizado haría de esta relación un poco útil inventario de redundancia. Quizá bastaría añadir que escritores y artistas se han enriquecido mutuamente, dándose unos a otros mutuas excitaciones, sugerencias, pretextos para el desarrollo común de la obra plástica y literaria. Incluso existe alguna intervención irónica de la literatura en el arte. Alguien ha llegado a preguntarse qué sería del arte contemporáneo sin la literatura que lo descorta, queriendo subrayar que a veces ese arte está al arte sobre todo porque la literatura lo valora e intenta explicarlo. Pero realmente aquí, con esta especie de cuestionamiento, lo que se pone de relieve es la función mercenaria de cierta crítica de arte propensa a la exaltación de ciertos trabajos no por sus intrínsecos méritos plásticos sino por los impulsos económicos que hay bajo ellos o en torno a ellos. No ponen duda hechos literarios propiamente dichos. Al margen de esta excepción es, creo yo, al menos una verdad absoluta considerar que ni el arte ni la literatura serían hoy lo que son si no hubieran contado los pintores con los escritores y los escritores con los pintores. Su complicidad, su colaboración han marcado en buena medida la índole de la cultura contemporánea. Como ocurrió con los escritores que se graban en la exposición del CAM, también en esta ocasión la actividad literaria de los pintores citados no ha constituido un ejercicio ocasional y fortuito obligado al pintor a escribir unas líneas quizás por compromiso ineludible. Se trata por el contrario y en buena parte de los casos de una dedicación cumplida a lo largo de toda una trayectoria a veces sin intermitencia aunque en ocasiones con más intensidad que nosotros. Uno de tales casos es el de Cristino de Vera en el que vamos a detenernos ahora. El primer texto literario que publicó Cristino de Vera se titula El futuro ha comenzado a correr y apareció en el periódico Tienerceño La Tarte en el mes de diciembre de 1953. Cristino residía entonces en Madrid donde fue escrito ese artículo. Había acabado recientemente su fase de aprendizaje con Daniel Vázquez Díaz ese pintor que según Cristino quiso esculpir el aire y aún frecuentaba el Museo del Prado recinto en el que el pintor ha encontrado una enseñanza permanente. Al año siguiente 1954 realizó su primera exposición individual en la Galería Estilo también en Madrid. La cronología nos indica entonces que la vida pública de Cristino se inicia casi simultáneamente como escritor y como pintor con una ligera precedencia para el primer oficio. En este texto inicial de Cristino aparece un concepto que va a ser fundamental tanto en el desarrollo de su obra literaria como en el de su obra plástica. Ese concepto es luz. Quienes conozcan aún sumariamente la pintura de Cristino podrán advertir que es precisamente la luz el elemento que constituye su signo más claramente diferenciador. Más allá de las peculiares imágenes que aparecen en sus cuadros hay que subrayar la forma de tratarlas. Y en esa forma la luz de que están dotadas es esencial para entender la significación que el pintor pretende darles. Una luz que en otra parte he calificado de metafísica para diferenciarla de la física pues si esta la luz física está en torno al objeto y contribuye a fijar su volumen su corporalidad la solidez de su existencia real en el espacio la otra la metafísica está dentro del objeto y radia de él y desde él y es la que otorga su significación de objeto espiritualizado trascendido de símbolo que adquiere una dimensión religiosa. Y cuando apunto religiosa no me refiero al sentido degradado del término adscrito a cualquier tipo de credo doctrinal quiero referirme a que estos cuerpos objetos o paisajes que pinta Cristino con su peculiar manera se funden en una religiosidad que excita la naturaleza una especie de panteísmo ancestral sin relación con creencia humana alguna en dioses o demonios paraísos o infierno Cristino llega incluso a entender la luz de los leve sonidos asimilando ese leve sonido no solo al caer de una seca hoja otoñal o al roce de dos cuerpos sino también al paso sosegado del tiempo e incluso al de la muerte sobre todo cuanto figura en su universo plástico en sus escritos Cristino adjetiva el término luz de múltiples maneras como queriendo precisar desde diversos ángulos la significación que tiene para él la luz es limpia callada adormecida plana tenue distante sagrada ennoblecida domada etc la luz de torada cuando habla de la luz de Rembrandt es luz de plata cuando se refiere a la de Velázquez o es luz fría cuando alude a la obra de Luis Fernández como en su pintura los adjetivos equivalen a veces a términos físicos fría o cálida pero la mayor parte de las veces le sirve para definir la índole de la luz en extremos que están más allá de la física y entran en el ámbito de la poesía la luz es así callada adormecida sagrada trascendida de éxtasis llagada ascética etc vemos como la luz literaria y la luz plástica tienen en su manejo diverso una misma intención una significación pareja que es la de iluminar no sólo de afuera adentro sino también y principalmente de adentro afuera con este acogimiento de la luz tanto en el ámbito literario como en el plástico Cristino recupera el sentido que le daban los artistas plásticos y los filósofos medievales para ellos la luz constituía y cito la metáfora primigenia de la realidad espiritual como afirma Giovanni Yecto en su ensayo sobre la poesía de Dante también para Cristino sin duda incluso ese recurso técnico de que se va el pintor aclarando el contorno de las figuras objetos etc que aparecen en sus cuadros hasta crear en torno a ellos un espacio luminoso guarda una relación estrecha con la aureola que los artistas medievales ponían alrededor de la cabeza de sus personajes para subrayar su sacralidad solo que en Cristino esa sacralidad no va como hemos dicho necesariamente vinculada a ninguna tradición religiosa específica sino principalmente al objeto paisaje o personajes mismos y a su vinculación fusión diría con Dios o mejor con la idea de Dios es cierto que en la etapa primera de su trabajo su trabajo plástico hasta 1960 aproximadamente en él aparecen signos que lo emparentan con la iconografía cristiana recordemos obras como El desprendimiento de 1955 o Cristo Vasos y Flores del mismo año cuadros en los que se da por otra parte una clara influencia medieval románica concretamente tanto en su manera de componer la escena en forma de retablo superpuesto como en Dalín como en la índole formal pero en el conjunto de la obra de Cristino cabría mejor hablar de espiritualidad antes que de religiosidad aplicando a ese trabajo la misma intención que el pintor da al de su barán cito la forma de desnudar las cosas hasta su verdadera esencia espiritual Cristino llama peregrinos de luz a pintores como Giotto Frangelico Zurbarán el greco Rembrandt Van Gogh o Brandy es decir aquellos pintores que forman parte de lo que podríamos tener como su santoral privado los mismos que le han servido de ejemplo tanto en su obra como en su vida para construir su propio trabajo y encaminar su pensamiento en torno al arte y a la manera de entenderlo y ejecutarlo la luz entonces como ejercicio de búsqueda esencial ese sentido que debe justificar la propia existencia a través de su trabajo para el pintor el temblor de vivir en arte es ahuyentar el vacío y buscar el último reflejo de la luz desconocida son palabras del propio Cristino en este primer texto a que hemos aludido Cristino habla por única vez en sus escritos de cine en él se refiere al entonces revolucionario neorealismo italiano y cita concretamente a directores como Victoria de Sica Roberto Rossellini o Eduardo de Filippo de entrada parece que las películas de estos directores piénsese en ladrón de bicicletas o paisal están lejos tanto en su tema como en su realización del mundo plástico que empezaba a ser habitual en Cristino tal como se mostraba en su primera exposición de 1954 por una parte estaba la sordidez del vivir cotidiano en Roma recién concluida la segunda guerra mundial o los hechos bélicos que asolaron a Florencia en el transcurso de la misma y que tanto afectaron a su gente y a la propia ciudad miseria hambre humillación violencia etc y por otra el trabajo de Cristino un trabajo que exaltaba el silencio la quietud el sacrificio esos tantos fieles el sacrificio de la libertad perdón esos tantos frailes que pinta ya entonces por estar al servicio contemplativo de Dios sin embargo la característica que Cristino subraya en esas películas es la capacidad del hombre cito tan grandioso sus espíritus como pobres sus cuerpos para sobrevivir a la vuelvosidad envidia la maldad el egoísmo moviéndose con la sana y sincera alegría del que nada posee Cristino toma así la luz blanca y negra del cinematógrafo para trascender su invisible espiritualidad resignada la luz de este mundo describe bien pudiera estar representada por el arte cinematográfico años más tarde hacia 1974 aparecerá de nuevo el cine o más concretamente una alusión al cine y esta vez será en su pintura se trata de la serie titulada genéricamente homenaje a Berman y es precisamente esa luz blanca y negra del séptimo sello el manantial de la doncella o el silencio la que en cierta manera establece la continuidad de aquel primer escrito con los cuadros posteriores de esta serie aquí y con respecto al elogio a su elogio del neorealismo italiano sincero pero ajeno con sus medios realistas al mundo del pintor hay que subrayar la sin duda mayor afinidad que experimenta Cristino con el universo personal que denota las películas de Berman la presencia que ahí tiene la muerte la respuesta inocente de algunos personajes ante el sacrificio el conflictivo debatirse de otros en sus angustias y obsesiones la búsqueda de dios etcétera tienen un paralelo evidente con el trabajo tanto plástico como literario de Cristino en esta serie desarrollada toda en interiores el espacio tratado con una rectilínea geometralidad rígida se vuelve claustrofóbico las figuras parecen encarceladas entre planos lineales de color a modo de rejas carcelarias esta condición parece subrayar la incomunicación que afecta a los personajes transparentando así de una manera gráfica la incomunicación que también afecta a los protagonistas de las películas de Berman la luta a las figuras un tono de agria desolación y la muerte está omnipresente en cada uno de sus lienzos son probablemente los cuadros más abruptos tensos y desesperados de los pintados por Cristino de Vera la muerte tiene en efecto una presencia constante en la pintura de Cristino y también como no podía ser menos en su literatura se trata de una obsesión que impregna profundamente la psiqui del hombre y se traduce igualmente en todas las manifestaciones de su vida incluso en su conversación la muerte es un tema recurrente ello implica la existencia de un miedo miedo que intenta sublimarse mediante la apelación al sueño a la paz que proporciona el sueño relajado y reparador equiparando esa paz beatífica a la de la muerte por eso salvo raras excepciones y los aludidos cuadros dedicados a Berman constituyen una de ellas en un y otro espacio el de la pintura y el de la literatura la muerte no se representa o se asume de forma dramática o desgarradora comporta simplemente la presencia a veces de un leve llanto pero en la mayoría de las ocasiones es un remanso de paz de belleza quieta y definitiva aunque no por eso deja de ser la muerte un misterio un enigma cuya explicación está más allá de nuestras fuerzas humanas hay un texto de Cristiano de Vera titulado tan oscura quietud del año 1996 en el que habla del cráneo humano quizás la forma más evidente de representar la muerte de acuerdo con la tradición clásica de la vanitas para él ese es cito palabras de Cristiano un limpio cráneo blanco cráneo puro cráneo de la fría luz cráneo donde se vive la muerte en una quietud sin tiempo en otro texto de 1998 dedicado a su parán al hablar del ángel de la muerte escribe que su roce es tan alado que posado en la nada todo queda confirmamos que la muerte no es un drama sino un hecho ineludible que puede y debe ser afrontado con serenidad acogiéndose al silencio como a un sonido ausente son palabras del pintor al declarar la íntima intención de su trabajo Cristiano subraya quisiera que todo tuviera un aire poéticamente remansado que permitiese que lo fugaz fuera detenido que huyese la angustia y el silencio de la paz lo envolviese todo que la misma muerte fuera clara y diáfana como una melodía silente y en otra parte vuelve a escribir que la muerte nos lleve a todos a la unión a la fusión de esa iluminada luz tan serena y deslumbrante las citas podrían multiplicarse pues raro es el texto de Cristino en el que no aparece la alusión a la muerte o un enfrentamiento directo con ella la explicitez que denota su literatura es también explicitez presente en su pintura el cráneo descrito tan bellamente con palabras se convierte en el lienzo en una forma plástica reducida a lo esencial ahí no falta ni sobra absolutamente nada todo lo superfluo ha desaparecido y solo queda la iluminación del hueso como en una metamorfosis inmersa la intención filosófica de Cristino insistimos en ello no es ver la muerte como un acabamiento desgarrador sino como una permanencia en la paz el acceso a una situación que podríamos llamar de nirvana permanente en la que según la terminología sartreana tomada del budismo el ser se adapte a la nada con absoluta complacencia al margen de aquella forma absoluta del cráneo la abundante presencia en sus cuadros de cuerpos muertos aquí como formas cerradas y sin rostro tiene el mismo significado son cuerpos o mejor formas tranquilamente expuestos a la luz que tiene en ocasiones un ramillete de flores en las manos o que en el quicio de una ventana parecen asomarse a la silenciosa vida de los santos y de la naturaleza como queriendo establecer una simbiosis con ellos tanto en la obra pintada como en la obra escrita hay que tener en cuenta la influencia conceptual y metafórica es decir más directamente poética que han tenido en ambas la literatura mística española en ella pueden reconocerse ecos de Juan de la Cruz de Luis de León o de Miguel de Molinos ahí hay que añadir el nombre de otro místico en parte al menos Antonio Machado la asunción panteísta de la naturaleza su afán de infundir en ella una significación espiritual ha sido pareja en todos estos casos expresiones típicas de Cristino como luz no usada o luz sosegada que tanto cuadran a su pintura proceden de aquellos poetas en 1971 Cristino pintó un pequeño lienzo titulado fuera de la tapia en el que aparece el muro blanco de un cementerio por el que asoman unos cipreses negros fuera de la tapia sobre una pradera dorada cuajada de florecillas blancas se alza también blanca la forma de una lápida en la que aparece escrito el nombre de Antonio Machado un homenaje semejante sólo lo había explicitado Cristino con otras de sus devociones Vincent y Teo Fangot la lectura de algunos filósofos orientales que en cierta manera insisten en los mismos términos metafísicos que los poetas españoles antecediéndolo claro está la hace Cristino un poco más tarde cuando ya su personalidad estaba formada de todas formas teniendo en cuenta la ascendencia que ha tenido la mística oriental precisamente la árabe sobre Juan de la Cruz se puede decir que ahí se sembraba en un terreno considerablemente abonado tampoco hay que olvidar la influencia que han podido ejercer en su pensamiento algunos místicos alemanes como Gildeva von Wiggen las palabras de esta monja visionaria vi una luz tal que mi alma tembló serían sin duda suscritas por el pintor y por el escritor y entran dentro de la aceptación de la estética conceptual y plástica medieval a la que ya hemos aludido el tema de la muerte nos lleva inevitablemente a plantearnos una cuestión capital tan presente en esta época como repetida en todas las anteriores desde que el hombre quizás en alta mira pensó en sí mismo reconociéndose como un ser finito esta pregunta es ¿hay un más allá? o dicho de otra manera ¿existe Dios? naturalmente Cristino tan obsesionado por el tema de la muerte por su circunstancia y por su significación se la plantea en su literatura de una manera más directa más explícita que en su pintura en esta la existencia de Dios la existencia de ese más allá tiene signos de evidencia no sólo por los elementos vinculados a una determinada religión y a un Dios concreto que aparecen en sus cuadros desde los monjes a las crucifixiones sino porque la forma en que estas representaciones se producen parecen conceder carta de crédito a lo que habitualmente representan la seguridad de la existencia del paraíso y también de la del infierno pues hay que entender y aceptar que el pintor no se acerca a ella únicamente en virtud de la bondad y eficacia que asumen unas formas prácticas sino porque también se haya convencido de la realidad última de su significación espiritual su literatura en cambio suscita dudas sus lecturas de los maestros del taoísmo y del sintoísmo orientales le han hecho llegar a una conclusión todo es Dios y no hay Dios repitiendo el axioma del maestro contemporáneo del Zen Taitaro Suzuki un japonés buen divulgador en occidente del budismo con esta afirmación al parecer contradictoria en sus propios términos se amplía realmente el concepto de Dios este no es uno nitrino según la concepción cristiana sino que es todo y el todo lo que se quiere significar es que el hombre y cuanto le rodea especialmente la naturaleza asumen la condición de Dios es él su pensamiento y el pensamiento de las cosas la belleza la verdad el sufrimiento y su capacidad de trascenderlo lo que está en el lugar del Dios de las religiones en este sentido algunas pinturas de Cristino también quieren transmitirnos el mismo mensaje cuando pinta medio cuerpo de Cristo de la cintura para abajo colgado o mejor dicho levitando sobre un campo de flores iluminado por un resplandor que sale tanto del cuerpo al parecer muerto como de las rosas que alfombran el campo quizás quiere hacernos ver que la divinidad del hombre no subyace tanto en el sacrificio humano como en la belleza y paz que trasciende la naturaleza y que alcanza al cuerpo suspendido sobre ella al final de un discurso suyo al despedirse de sus oyentes Cristino dice que Dios os bendiga y si él no existiera que esa energía que genera el bien la belleza y la bondad en la tierra esté siempre con ustedes así pues Dios la idea de Dios el concepto de Dios tiene un sustituto que está en el hombre mismo pues evidentemente esa energía capaz de crear bondad y belleza no puede recibir más que en nuestra propia mente en un mundo lleno de desesperanza miedo inseguridad estadios depresivos que afectan a todos los órdenes de la vida cotidiana del hombre se hace difícil creer en la existencia natural espontánea de esa bondad y belleza pero esta existe sin duda puede ser la excepción pero acudiendo a un tópico la excepción confirma la regla es la tesis que exponen algunas filosofías el hombre creó a Dios a partir de sí mismo y para que Dios te oiga tienes antes que escucharte a ti mismo ningún texto de Cristino se plantea desde una posición crítica su manera de acercarse a aquellos asuntos que le interesan no es la de un analizador que disecciona que busca los pros y los contras que podrían ofrecer de los hechos que intenta indagar el discurrir su prosa no muestra la trabazón de un discurso en su sentido razonador sino el empleo de la intuición su postura nunca es la de la dialéctica sino la de la simpatía dando a ese término su primigenio significado de complicidad de comprensión lo que los ingleses llaman feeling o según el titular goetiano afinidades electivas cristiano intenta entender quiere penetrar en aquellos asuntos que suscitan su atención nunca los pone en duda no los cuestiona los asume y los personaliza haciendo los suyos como si emanaran de sí mismos por eso su prosa no tiene el empaque militar de un ensayo sino el ritmo a veces titubeante de un poema en realidad muchos de sus escritos podían considerarse como poemas en prosa tal es la ausencia de análisis y la presencia de intuiciones de sentimientos de emociones que hay en ellos no obstante sus acercamientos críticos por llamarlo de algún modo tienen vislumbres sorprendentes como cuando equipara las franjas de color que conforman las composiciones de mar roco con las que aparecen en los códices medievales o cuando relaciona los astros que tachonan las pinturas del greco con las constelaciones mironianas al hablar de los demás cristino está siempre hablando de sí mismo y al entender a los otros está tratando de entenderse a sí mismo de ahí su preferencia en referirse a seres que en cierta manera se le parecen o a situaciones que en algo coinciden con las suyas propias relee las cartas de Vincent Van Gogh en época de penuria porque la fe indestructible que aquel pintor muestra aún en la adversidad de la pobreza y de su desequilibrio mental apuntala en su propia fe su propio desánimo se admira de lo que pueda ser su barán Sánchez Cotán o Morandi con unos simples callarritos puestos en una superficie neutra porque él está intentando hacer algo similar y con los mismos o parecidos elementos reparen el rayo que ilumina el cielo de Toledo pintado por el greco que es el mismo rayo que pone un misterio más en la tempestad de Giorgione porque ve ahí el origen del secreto de su propia luz subraya la luz tallada de Caneja una expresión que tanto se parece al esculpir del aire de basquería porque ambas acciones son las que quiere llevar a cabo con su propia pintura habla de la oscuridad en la que ha vivido un pintor de enorme talento como Luis Fernández porque a él le parece claro está sin decirlo que la suya su propia oscuridad y marginalidad es como una réplica de aquella relacionado con este último tema de la marginalidad se halla la única nota crítica negativa que yo he encontrado en los textos de Cristino su indisimulado rechazo al pintor de éxito y al arte comercial hoy día escribe en 1983 donde abundan tantos triunfadores tantos profesionales del éxito palabra esta tantas veces cargada de narcisismo y fácil arribismo concepto que repite con rotundidad y casi con mal humor en 1996 ya está bien de tanto profesional del éxito en general la simpatía de Cristino está con los pintores oscuros sienta precio por algunos que han asumido su éxito con modestia y humildad como Cris Miró Giacometti pero como él mismo dice los artistas y cito que le golpean la médula del sentir son aquellos que han pasado por la vida con más pena que gloria trabajando en silencio y sin apenas recompensa inmediata Giotto Frangelico Sulbarán Cezanne Brancuzzi aquellos que según él han dejado una huella de humildad que han vivido de una manera real o impostada esto habría que averiguarlo en por menor una existencia ascética de renuncia conventual según el término que emplea Cristino realmente es el tipo de vida que a él le habría gustado llevar y que en algunos trechos de su biografía ha tenido que llevar tanto por deseo personal como por exigencia material escribe el pintor tantos años de silencio sin oír otra palabra que nuestra propia voz interior aunque también es cierto que rehuir el vocerío exterior ha sido para el artista la mejor manera de conformar alrededor suyo un espacio sagrado son palabras suyas en el que poder entender plenamente su propia capacidad creativa quiero terminar esta exposición con una reflexión a propósito de la vinculación del hombre pintor o escritor con la realidad de su tiempo y esto enlaza con algo que dije al comienzo a veces aunque no ahora cuando ya esa cuestión parece haber pasado de moda se ha insinuado que la obra de Cristino ha estado al margen de su tiempo histórico y que nunca ha cuestionado la manera en que este se ha producido en su país que en una palabra la suya no ha sido nunca una pintura de compromiso un término este de compromiso acariciado hasta la extrema acción por cierta crítica dogmática la que cifraba en él en el compromiso el mérito mayor de una obra tanto plástica como literaria bien Cristino de Vera escribió en alguna ocasión y cito que estando en el umbral de cualquier sitio lugar o escena se puede vivir tan intensamente como dentro el término umbral acaso traiga a nuestra mente la imagen de una ventana ese elemento arquitectónico tan presente en la obra del pintor una ventana en cuya alféiza reposa como transponiendo un ritmo musical un búcaro con una rosa o un cestillo con unas frutas y desde el cual se divisa un campo de flores el perfil de unos montes la lápida de un cementerio o un cuerpo inerte que flota relleno de luz por la ingravidez de la muerte sin duda Cristino ha pintado y ha escrito desde ahí desde ese observatorio o atalaya aparentemente tranquilo pero la paz la belleza la luz y el silencio que transmiten sus imágenes pintadas y escritas han sido logradas a costa de un gran sufrimiento ese gran sufrimiento que solo se obtiene viviendo en la calle junto a los hombres y a la ruidosa agravía de sombras que los rodea nada más muchas gracias 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 Gracias.